En el último día de su gira de trabajo por Nueva York, donde participó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de México Enrique Peña Nieto subrayó que el libre comercio es una ventana de oportunidades para impulsar el desarrollo y prosperidad para las sociedades, pero no solo debe beneficiar a unas cuantas empresas, sino también a pequeños productores y emprendedores. Cancilleres de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú anunciaron en la sede de las Naciones Unidas que enviaron una comunicación conjunta a la Corte Penal Internacional para denunciar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, a que en los primeros días de diciembre emitirá un decreto para crear la comisión investigadora del caso a fin de llegar a la verdad y la justicia. El Comité de Mercados Abiertos del Banco de la Reserva Federal decidió elevar a 0.25 la tasa de interés preferencial, citando el fortalecimiento del mercado y la sólida marcha de la actividad económica estadounidense. La tormenta tropical rosa, ubicada en el Océano Pacífico, se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Zafir-Simpson, informó el Sistema Meteorológico Nacional. Cumpliendo con su misión de promover el cine mexicano, el Festival Internacional de Cine de Morelia tendrá en su 16ª edición el estreno de la más reciente película de Alfonso Cuarón, Roma, ganadora de León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Este miércoles se dio a conocer la convocatoria de la Selección Mexicana de Fútbol Femenín, categoría absoluta, para afrontar la eliminatoria con miras a la Copa del Mundo Francia 2019.